... Esta noche nos hemos juntado aquí las 15.000 personas que caben en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Todo vendido, todo agotado, todo benéfico, todo para Haití. Bueno, Ana, bienvenida al Por Ellas. Tú eres una parte también importante de este día. ¿Cómo estás viviendo una noche tan especial como este Por Ellas 2015? Para celebrar la vida y con todo lo que se recaude, pues poder apoyar a la investigación y a saber cada vez más de una enfermedad que todavía en algunos casos es un poco misteriosa y difícil, ¿no? Es un honor tener a uno de los grandes, Miguel Bosé. Qué gusto verte por aquí otra vez. Un placer, un placer, la verdad. Oye, ¿qué significa, Miguel, estar esta noche aquí con nosotros en un evento como el concierto de Cadena 100 por Ellas? Que además todo lo que se recaude va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Seguimos en el set de entrevistas del concierto Cadena 100 por Ellas. Vanessa Martín tenía muchas ganas de verte. Y yo muchas también. Te has hecho de rogar, ¿eh? Y esta noche estás con nosotros disfrutando también de este concierto solidario. Todo lo que se recaude va a ir para la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué supone para ti estar en un evento de estas características? Mira, primero es un honor que un año más Cadena 100 haya contado conmigo. Este año todo lo recaudado lo mandaremos a ITIL. Todo lo que vosotros habéis aportado, todo lo que los artistas que están aquí han aportado al estar presentes esta noche y todo lo que la gente que ha colaborado a través de la fila Acero ha aportado también. Muchas gracias a todos. Salón y ahora estoy acá en un evento que me encanta porque lo que vengo diciendo es que hoy no se trata nada más del escenario, del show, es arte con alma. Y el alma es en que cada boleto que una de esas 15.000 personas se compró hoy le va a cambiar la vida a un montón de mujeres. Gracias y felicidades y crono. Seguimos en directo en el backstage del concierto Cadena 100 por Ellas. Con nosotros está Sofía Reyes. Oye, ¿cuántas veces has venido a España ya? Ah, no, bueno. No, no sé. Ya bastantes. Especialmente este año, yo creo que este año ha venido como siete veces. Esta noche estás en un concierto benéfico. Vamos, todo lo que se recaude va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Es una iniciativa muy bonita.